¡Hola, mi bella gente! ¿Qué tal? Hoy vamos a reaccionar a una canción que ustedes me preguntaron en muchísimos y se llama Resistiré... Resistiré. Sí. ¿Alguna vez? Creo que de verdad mi español no está así bueno como pienso porque la pronuncia está... algunas palabras, no la conozco y no sé cómo decirla. Pero es importante que ustedes me entiendan, ¿verdad? Esta es una canción que la cantan muchísimos artistas. Aquí estoy leyendo los nombres, pero muchos para mí son nuevos que no conozco para nada. Conozco a David Bisbal, conozco a Manuel Carrasco, Pastora Soler, Vanessa Martín, pero hay muchos nombres que de verdad no he oído para nada. Pero qué importa. Vamos a verlo juntos. ¿Están listos? ¡Vamos! No sé por qué, pero creía que era una canción más lenta. Mmm, chévere. La conozco, Vanessa. Cuando duerma con la soledad, todos los noches. Cuando se entierren las salidas, y la noche no me deja en paz. Los días también no me dejan en paz. El silencio algunas veces me deja tranquilo, me deja sentir tranquilo. Puede ser porque estoy un poquito... ¡cucú! ¡Ay, qué voz linda que tiene! ¡Ay, qué fuerte! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡¿Quién es esa?! Me gusta muchísimo. Las letras es bellísima y el ritmo y las voces de todos juntas está muy bueno. ¡Qué voz ella que tiene! ¡Resistiré! ¡Resistiré! ¡Uh! ¡Me vino gana de bailar! ¡Uh, uh! ¡Qué fuerte! ¡El guapo! ¡Ese niño se pone siempre más guapo! ¡Niño, hombre! ¡Ese también está guapo! ¡No lo conozco! ¡No lo conozco! ¡¿A dónde está el Blas Cantó?! ¡Yo creía que estaba ahí el Blas Cantó! ¡Dónde está mi amor?! ¡Blasito! ¡Mi Blasito Cantito! ¡Qué fuerte! ¡Yo creo que ese lo conozco! ¡Resistiré para seguir viviendo! ¡Qué sojo que tiene! ¡Qué sojo que tiene! ¡Wow! ¡Wow! ¡Me estoy quedando sin palabras! ¡Y es raro, ¿verdad?! ¡Yo no me callo nunca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero de verdad! ¡Me está gustando! ¡Ay, ya tengo que reaccionar más! ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡El Blas! ¡Qué fuerte! Tengo una sonrisa que no me se quita para nada. ¡Qué fuerte! Ahora lo entiendo porque ustedes me preguntaron de reaccionar esta canción. ¡Gracias! ¡ 미�chio se Inner va en pedajos ¡Resistiré! ¡Resistiré! ¡Resistiré!!! ¡Oh no! ¡Ya se terminó! ¡Ya se terminó! esta canción, de verdad, las palabras y la voz de algunos que no conocía. Es una canción que te pone, no sé, te da, sí, gana de luchar, ¿verdad? Es lo que uno necesita en estos días, ¿verdad? Me voy a escuchar esta canción otra vez porque está bella, sí, y el ritmo me pone ganas de bailar y gritar. Déjame saber lo que piensa en los comentarios, por favor, y si te gustó la reacción ponen los likes y no te olvides de suscribirte a mi canal, por favor, por favor. Un beso mucho grande, nos vemos pronto mi bella gente.